El Consejo de Agricultura ha instalado un pabellón de la nueva agricultura taiwanesa para la Expo de Agricultura de Taoyuan 2018, que abrirá sus puertas durante tres semanas desde su inauguración el día 4 de abril. En estos pocos días, ya ha atraído a 200.000 personas, y los pedidos han superado los 670.000 dólares estadounidenses, de los cuales muchos vienen del sudeste asiático. El día 27 de marzo, el Consejo de Agricultura también invitó a las delegaciones extranjeras en Taiwán, así como a jóvenes universitarios foráneos, para comprobar la calidad de los productos agrícolas de Taiwán. El joven malayo Chen Junhong se encuentra en Pingtung estudiando agricultura, concretamente máquinas para practicar injertos de tomates. En su opinión, esta máquina sería perfecta para la utilización en Malasia, debido a la alta humedad del país y por su capacidad para reducir plagas. El pabellón del Consejo de Agricultura se divide en cinco áreas que muestran una gran variedad de artilugios innovadores para la agricultura, y que han sido preparadas para su promoción por empresas expertas en marketing. El presidente del Consejo de Agricultura, Lin Zhongshian, señalaba que las instalaciones y técnicas agrícolas de Taiwán son muy apreciadas en el extranjero, y añadía que esta industria posee ya un valor de 336 mil millones de dólares y unas exportaciones anuales de 200 millones de dólares estadounidenses.